Voy a hacer un vídeo Y hay un mapa galáctico, que es lo que me interesaba Luego la línea cronológica, así un poco resumida Porque en teoría debería coger también lo de antes de las películas, ¿vale? Pero aquí de momento no, personajes Desde Abafar hasta Jabin 4, creo que esto sí que ya es antes Dajo Mil Jabin 4 Aunque creo que es un poco de todo Mortis, Desde el Eran hasta Ted Hay diferentes pueblos y descripciones Batalla de Endor, Tatooine Vale, pues son las de las películas Batalla de Hood Faltan cosas Deberían estar lo de antes de las películas Que se supone que será la descripción Mustafar, pero bueno Me da información de las razas y de diferentes planetas Bueno, aquí van a charlas Que se supone que es un poco 2003 Demó a Jr. Deبد, ya, ya